...hoy nos trasladamos hasta el número 41 de la calle Azafranal... ...para despertar nuestros sentidos y sobre todo nuestro gusto... ...abran bien los ojos, porque en la charcutería Delicates en Native... ...van a encontrar productos de calidad... ...de la más extensa variedad de manjares. Pues Native es una charcutería Delicates en que ofrece el mejor producto embutido... ...y luego aparte de eso también tenemos una gran gama de selección de Delicates en... ...anchoas, berberechos, mejillones, ventresca, arroz, legumbres, vinos, aceites... ...muchos productos. Muchos productos con los que sorprender a sus conocidos... ...o los que saborear a diario en su mesa... ...porque en Native cuentan con productos cárnicos elaborados por ellos mismos cada día... ...a los que no añaden ni conservantes ni colorantes. Nosotros somos una familia de hijuelo en la que nos hemos dedicado a este sector... ...durante tres generaciones ya, desde mi abuelo, mi padre y sus hijos... ...mis hermanos, pues somos tres... ...y la verdad es que traemos un producto exquisito... ...traemos por ejemplo jamón de ver... ...que sirvió a España en el mundial... ...y quien lo haya probado sabrá que es una excelente marca y va a quedar contento. Y ya tenemos varias tiendas y creo que funcionan bastante bien... ...porque damos el mejor producto y el mejor servicio... ...un trato muy bueno y creo que así seguirá siendo siempre. Y aparte de los embutidos seleccionados... ...pues tenemos la carne fresca que es ibérica toda... ...y quedarán muy satisfechos también... ...pueden llevarse carrilleras, crucetas, lomo adobado, lomo fresco... ...lo que ellos quieran... ...también tenemos una excelente gama de quesos... ...de León, de Valladolid, de Salamanca... ...de muchos lados de la región y de fuera de la región. La procedencia de estas suculentas exquisiteces... ...como pueden ir viendo es variada... ...se ha buscado de lo bueno lo mejor... ...aunque para ello hayan tenido que recorrer varios kilómetros. Tenemos productos de la región como las legumbres... ...de armonia, de gomecello, carabanzos, lentejas... ...muchos productos de la región... ...y aparte de eso tenemos mucha conserva de fuera... ...de Santoña, de Ramón Peña, de Don Bocarte, Pulpo... ...muchos productos muy bien seleccionados y muy ricos... ...aparte de salsas para condimentar los guisos... ...y aceites de muy buena calidad... ...como la hacienda Forita, de aquí de Salamanca. Además, en unas semanas en Native también podrán degustar... ...sus productos en el momento... ...acompañados, si así lo desean, por un exquisito caldo de su selección... ...todo gracias a un rincón muy especial que han creado para este fin. Pondremos unos taburetes y la gente podrá tener su pequeño espacio... ...para probar los productos de la tienda... ...con un vino o un agua o lo que ellos quieran. Native abre sus puertas de lunes a sábado... ...de 9 y media a 2 y media de la mañana... ...y de 5 a 9 de la tarde... ...y les invitan a conocerles porque están seguros... ...de que si les visitan una vez, repetirán. Yo recomiendo a la gente que venga a probar nuestros productos... ...porque además de ofrecer una excelente calidad... ...yo los he probado y sé que son exquisitos... ...y van a quedar con sus invitados... ...o con a quien le regale el producto muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ...